Que todo Oaxaca se entere. Grandes ofertas, grandes promociones, grandes empresas. Somos BNI Guelaguetza, primera feria virtual Guelaguetza 2020. Una hora de ofertas especiales para usted y para su negocio, además de rifas y regalos sorpresa. Jueves 15 de octubre, 5 de la tarde, por Facebook Live, en la página arroba BNI Guelaguetza. Primera Feria Virtual Guelaguetza 2020. Patrocinado por Unillantas de Oaxaca, Cubala Telefonía, CMR Consulting, Notarías Públicas 78 y 88 y G500.